No empecé esta guerra. El evolucionado chimpancé y macho alfa que comanda las huestesimias. Y del otro lado, del de los humanos que luchan por conservar su posición como especie dominante en el planeta, está el coronel, a quien da vida nada menos que Woody Harrelson. Un personaje que recuerda a otro legendario coronel, el coronel Kurtz, a quien dio vida Marlon Brando en Apocalypse Now, y que avisa... Esta es nuestra última resistencia. Si perdemos, este será el planeta de los simios. Además de Ripsa la dirección, Mark Bombac repite como guionista de la que será la octava película de la saga primate, y tercera de la nueva trilogía que inauguró en 2011 el origen del planeta de los simios, cinta dirigida por Rupert Wyatt y protagonizada por James Franco y Andy Serkis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!